Por continuar en nuestra sintonía, es momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil. En el lugar se encuentra nuestro compañero de trabajo, José Luis Perales. Adelante, José Luis, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y ese lugar es el CEDES, el Servicio Departamental de Salud. Estamos precisamente aquí en la Capitán Ravelo. Ya me encuentro con el doctor Freddy Valle, que es el director técnico del CEDES. Entonces, si bien se ha lanzado, doctor Valle, hace un tiempo ya esta campaña contra la influenza, la gripe, se hace un relanzamiento. Esto como una forma de reforzar, diríamos, frente al panorama que se tiene con fallecidos, con varios afectados. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Como usted lo dijo, estamos haciendo un relanzamiento. ¿Por qué? Porque está habiendo más casos, y no solo en el Departamento de La Paz, sino también en todo Bolivia. Nosotros, hasta la fecha, tenemos 263 casos positivos de la gripe AH1N1. ¿Con relación al año pasado, ha incrementado el número? Bastante. Y también, lamentablemente, tengo que comunicar de que hay cinco fallecidos en La Paz. Tres son en el municipio de La Paz y dos en el municipio de La Paz. Quiero hacer énfasis de que en estas épocas nosotros tenemos o esperamos las iras. ¿Qué son las iras? Son las infecciones respiratorias, por el clima, etcétera, etcétera, que eso se espera anualmente. De acá, unos dos, tres años atrás, se está agravando la situación con la aparición de este virus, que es un poco más virulento, más agresivo, sobre todo a las edades especiales. Menores de dos años, mayores de 65 años, mujeres en edad embarazo y personas con patologías crónicas, como ser de problemas de corazón, pulmón, riñones, diabetes, etcétera. ¿Son patologías de base? Son patologías crónicas de base. Entonces, estos cuatro grupos etarios tienen las defensas más bajas que la de más población. Entonces, este virus aprovecha esta situación y agrava su situación y puede ser. Doctor, el relanzamiento se lo realiza debido a que hay una baja cantidad de personas que están acudiendo a vacunarse, es decir, para reforzar ese grupo. Así es, está aumentando mucho, pero tampoco está habiendo buenas respuestas en la vacunación. Hay diferentes situaciones. Nosotros estamos llamando a todos, no solo el Servicio Departamental de Salud, sino el municipio, el mismo ministerio, está haciendo promoción para que se vacune. El problema es que está habiendo un poco de miedo, está habiendo un poco de celo. ¿Al pinchazo? Al pinchazo y a las reacciones posibles que están habiendo en los medios sociales, en las cadenas sociales, redes sociales, que están diciendo que México ha producido muertes, en el Brasil muertes, etc. Nosotros queremos decirles que la dotación que nos hace el ministerio son vacunas garantizadas, son comprobadas por organizaciones internacionales y que no tengan miedo. Tenemos solo el 20% de vacunación. Entonces, nosotros, por eso que queremos llegar, aumentar la cobertura de esto. Para aquello, doctor, permíteme que le interrumpa, y estamos con tiempo muy limitado, ¿cuáles son las características de este relanzamiento? Y para lograr remontar ese bajo porcentaje, ¿qué es lo que se va a hacer? Muy bien, estamos lanzando el del 20 al 25 de junio, vamos a hacer vacunación casa por casa. Las brigadas van a salir 60 brigadas para vacunar a esta población que he mencionado. También va a haber centros fijos, o sea, puestos fijos de vacunación. En La Paz, por ejemplo, les voy a decir rápidamente, está en la Plaza de San Francisco, Plaza Eguino, Plaza de Cementerio, en la calle 21 de Calacoto, en Obrajes, en el cruce a Villa Copacabana, Plaza Avaroa, Plaza Villazuel, que va a ser el horario de 8 a 2. Eso no quiere decir que en los centros no estén vacunando, sino que, y además también las brigadas son por tres medios. En El Alto también hay otros puestos fijos, como ser la Ceja del Alto, el cruce a Villadela, la extranca a Sencata, Plaza Juana Azurduy, en la zona 16 de julio, en el cruce a Viacha, en el mercado de la ciudad Sertélite y en el mercado del Carmen de Río Seco, así como también en la extranca de Río Seco y en el cruce a Ventilla. Eso es lo que nosotros queremos que la población, y agradezco a ustedes, a su medio, que nos ayuda a difundir, uno, a que lleven a sus niños menores de dos años, a los adultos mayores y a las enfermedades, que tienen enfermedades crónicas y a las embarazadas. Las otras personas pueden colaborar, o sea, los otros grupos, en las medidas generales que creo que ya están, está siendo conocido. El lavado de manos, si en lo posible. Que hay algunos elementos. Sí, uso de gel, también esta medida está siendo muy bien aceptada por los niños, principalmente. También queremos decir que nosotros el estornudo no sea al aire libre, sino también que usen el antebrazo, también si pueden usar un barbijo personal, así evitamos nosotros hacer el... Este material que vemos acá es de uso exclusivo para quienes se están vacunando y que están identificando, los que están viendo, las brigadas que nosotros tenemos, 60 brigadas que van a ir por el municipio de La Paz y el Alto. Muy bien, doctor, le agradezco mucho el éxito en esta campaña. Ojalá. El éxito no va a ser del Servicio Departamental de Salud, va a ser el éxito de la población paseña que está enfrentando a estos cambios climáticos. Bueno, a invitar a la población entonces a que puedan no solamente acudir a los centros habilitados que ya hemos escuchado de voz del doctor Valle, sino que también puedan abrir las puertas a los vacunadores, a estas brigadas médicas. Así es, así es. Esperamos que todos, todos pongamos nuestro granito de arena. Nuestro lema es salud para la paz y salud para la paz con todos. ¿Estarán perfectamente identificadas las brigadas como atuendos? Aquí tienen ahí una brigada, ellas son de BEAR, se llaman, son las brigadas especiales de acción rápidas, que son ellas expertas en vacunación. Ellas son expertas, ya tienen 5, 10 años de experiencia en vacunación. Confíen en esta brigada, confíen en las demás brigadas y abran las puertas como usted dijo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias una vez más por la gentileza de atendernos. Y ya lo saben, muchas gracias. Aquí tenemos el barbijo, que bueno, de pronto la población puede acudir a utilizarlos precisamente estos, o utilizar los barbijos también los convencionales, que me decían solamente duran un tiempito, nada más, solamente tres horas entiendo, y acá las brigadas que están perfectamente disponibles, a que ustedes puedan acudir a ellas con toda la confianza. Por ejemplo, ¿experiencia cuánto tiempo usted? 15 años. 15 años vacunando, 15 años pinchando. Claro que sí. ¿Y cómo recibe la población? Es un instante, digamos, no duele nada, ¿no? No, la vacunita no es dolorosa. Al día siguiente se siente un poquito de adormecimiento en el brazo, pero no dolor. Bueno, entonces, no es nada fuerte, diríamos, que nos vaya a tener tendidos en cama una semana, ni nada por el estilo. En absoluto, esto dura nada más unos instantes, unos segundos, diría yo, y al día siguiente, de pronto, alguna que otra molestia, aunque no sea insoportable, y yo creo que todos podemos aguantar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias y felicidades a ustedes, que también están trabajando y reforzando esta campaña. Vuelvo contigo, Lorena. Exactamente, José Luis, personal capacitado, el que estaría realizando este refuerzo en cuanto a la campaña contra la influenza. Asimismo, José Luis, por favor, también una consulta desde aquí, desde los estudios de Avia Yala Televisión, aparte de los lugares, de los puntos que fueron mencionados para que la población pueda acudir a vacunarse, ¿otro de los puntos también será el CEDES? No, entiendo que no en el CEDES no se está vacunando, más bien de aquí se están destinando brigadas móviles que van a visitar casa por casa, como lo hemos escuchado al doctor Valle, estarán tocando las puertas de los domicilios a identificar aquellos grupos en riesgo, que son los menores de dos años, los niños, las mujeres en gestación, las personas con problemas de enfermedades de base y obviamente personas mayores de 65 años. Específicamente, ese es el trabajo del CEDES, desplegar grupos, como lo hemos apreciado, que van a estar visitando casa por casa. Cuidado la gente, venga aquí al CEDES a hacerse vacunar. Hay centros, hay puntos específicos donde la gente puede acudir, como hemos escuchado en voz del doctor Valle, para recibir la vacuna correspondiente. Perfecto, importante esta aclaración. Gracias José Luis por todos estos detalles, lo estaremos aguardando en un próximo contacto desde otro punto de la ciudad.